Hola que tal amigos, bienvenidos al canal conociendo productos y a ver este nuevo vídeo de la serie que estoy haciendo para corregir errores de las impresoras Canon. El vídeo anterior fue de tres soluciones generales para este error que nos parpadea la alarma. En este caso ustedes ya tienen que estar seguros que es un problema de atasco, el error más común es el error 5100 que es un problema de atasco. Para solucionarlo les traigo seis posibles soluciones para corregir este error. La primera solución consiste en revisar nuestra bandeja de papel. Si nosotros vemos que una hoja está atascada la podemos alar hacia arriba de esta manera para poder solucionar el problema. En el caso que no veamos físicamente que está nada obstruido pues lo que vamos a hacer es presionar el botón de iniciar. Este botón que está aquí, cualquiera de los dos nos puede funcionar, tanto el de color como el de negro. Lo vamos a presionar por unos cinco segundos. En el caso que haya algo pequeño atascado la impresora igual va a tratar de sacar una hoja para poder solucionar y corregir este error. Si en este paso presionando el botón de estar ya ustedes ven que el carril empieza a trabajar y luego de esto ya no nos parpadea, entonces el problema está solucionado. La segunda solución que les traigo en esta ocasión va a consistir en lo siguiente. Vamos a retirar las hojas que tengamos en la bandeja y aquí lo que vamos a hacer es vamos a revisar esta parte de aquí. Vamos a apagar nuestra impresora y la vamos a inclinar un poco hacia atrás y vamos a hacer un poquito de movimiento para ver si no hay nada que esté aquí dentro y revisamos bien que no haya ni una pelusa, nada, ni siquiera un trocito de hoja. También podemos ayudarnos con una cartulina enviándola hacia la bandeja de salida para que vaya empujando si hay algún pedacito de hoja roto o alguna pelusa. Y según la vamos empujando vamos a abrir nuestra bandeja de los cartuchos. Voy a sujetarla aquí porque no tiene la palanca y vamos a ir revisando en la parte interior donde están los cartuchos. Que si vamos empujando la cartulina como les decía por la parte de acá si sale algo que estaba obstruyendo. Lo tercero que vamos a hacer si no nos funciona vamos a abrir nuevamente la tapa para ver los cartuchos. Y aquí lo único que vamos a hacer es a revisar que los cartuchos estén bien colocados. Porque si no están bien colocados también esto nos puede dar esta falla. Los vamos a abrir de esta manera. Los vamos a presionar bien que estén bien al fondo. Y luego cerramos bien y de esta manera lo cerramos. Vamos a cerrar nuestra tapa y aquí al cerrar la tapa la impresora en unos segundos va a empezar a correr el carril a detectar los cartuchos y empieza a trabajar. Si no les empieza a trabajar cerrando la tapa entonces vamos a presionar el botón start y debería de empezar a trabajar. Si aún así no nos empieza a trabajar vamos a dar clic en el botón stop reset. Por unos 5 segundos lo vamos a presionar para que ella empiece a trabajar y a detectar si ya los cartuchos están bien instalados. Y se corrija este error por atascos. Si aún así la impresora no hace nada, no responde. Vamos a ir a nuestra cuarta solución. Nuestra cuarta solución también puede ser en el caso de las impresoras que tienen tinta continua. Es que la manguera esté obstruyendo. Ustedes lo que van a hacer es a enviar los cartuchos hacia el fondo y ustedes ven que la manguera quede totalmente templada. Que no quede bajando y tocando y rozando a los cartuchos. Que quede bien colocada y de esa manera van a cerrar. Y nuevamente la impresora empezaría a detectar sus cartuchos. Y si aún así pues no le funciona, como le digo, también pueden presionar por 5 segundos el botón de start. Y si aún así no los detecta, también el botón reset por 5 segundos. O si no, también 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes presionan y la impresora tendría que empezar a tratar de leer los cartuchos y corregir este error. Si aún así sigue apareciendo este error y ustedes en la computadora mandan a imprimir y cuando mandan a imprimir les sale la alerta, problemas de atasco y algún tipo de error. Entonces vamos a probar con nuestra quinta solución. Nuestra quinta solución también es cuando la impresora empieza a trabajar y se queda atascada en medio recorrido y ella no termina de sacar la hoja. Podemos aplicar la sexta solución porque al quedar atascada, luego nos sale la alerta de atasco y entonces nos falta lubricación. Y podemos lubricar estos pequeños rodillos que ustedes ven aquí por donde sale la hoja. Lo podemos lubricar en una servilleta. Podemos poner un poquito de aceite de máquina y le pasamos por los rodillitos. O si no, también podemos colocar aceite de comer un poquito. También me ha servido a mí en algunas ocasiones cuando he tenido este problema y funciona correctamente. Si aún así haciendo todo eso y sigue saliendo problema de atasco y el sexto truco lo vamos a hacer desde la laptop. Ya les muestro a continuación. Y con sexta solución lo que vamos a hacer es aquí en nuestra laptop vamos a ir al buscador y vamos a escribir impresoras y escáneres. Al seleccionar impresora y escáneres nos lleva aquí y vamos a ver nuestra impresora instalada. La vamos a seleccionar, dar un clic encima y le vamos a dar quitar dispositivo. Luego de esto vamos a conectar nuestra impresora encendida a nuestra laptop y le vamos a dar agregar impresora. Yo no lo voy a quitar en este momento pero ustedes le van a dar a quitar si su impresora ya encendida y conectada no les aparece aquí. Le van a seleccionar esta opción que dice la impresora deseada no está en la lista y van a instalarla manualmente. Luego dan aquí en agregar una impresora local. Luego dan en siguiente. Luego de esto dan en siguiente. Y aquí van a buscar la impresora por la marca y seleccionan la impresora que es con su modelo, en este caso MP30. Le dan siguiente, la instalan y si les pide reiniciar el equipo lo reinician y eso sería todo. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para ver el resto de la serie de vídeos que traeré sobre las impresoras Canon. Hasta el próximo vídeo. Adiós.